Y déjeme con otro tema, y yo le agradezco en la vía telefónica que nos tome la llamada la maestra Laura González, Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México. Secretaria, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde, Enrique. Con mucho gusto de saludarles. El gusto para mí, secretaria. Gracias de nueva cuenta por esta conversación, que la próxima vez espero que tengamos el gusto de tenerte de nueva cuenta aquí en la cabina. Sin duda sí será. Muchas gracias, secretaria. Bueno, pues ya está aquí a la vuelta el 14 de febrero, secretaria. Es correcto, tenemos ya una festividad con la que inician los temas de derrama económica de este año, tenemos varios durante todo el año, y bueno, pues esta es muy importante, muy representativa para el Estado de México por ser un gran centro de consumo. Estamos estimando que alcance los 2.950 millones de pesos, que haya mucho dinamismo, a pesar de que va a ser a media semana, pero bueno, pues tradicionalmente hay mucho movimiento en todo el Estado de México, sectores como los restaurantes, las florerías, la venta de regalos, en general detona mucho en esa fecha. ¿Cómo ayuda, digo, aparte de la obviedad, ¿no?, ¿cómo ayuda a las finanzas del Estado de México y a los mexiquenses una jornada como esta, secretaria? Pues a ver, ayuda en términos de que lo que mueve mucho es al comercio, al comercio y a los prestadores de servicios, que ese es el mayor número de unidades económicas que tenemos en el Estado. En cuestión de comercio, el 60% de la economía del Estado se basa en comercio y servicios. Y al final, pues es un festejo que prácticamente cualquier persona lo celebra, ¿no? Hay unos enfocados a la madre, otros al padre, pero en este caso, bueno, pues, la mayoría de las personas celebra a un amigo o a un amor y esto, pues, hace que haya mucho movimiento, mucho consumo, por lo tanto, muchas ventas y hace que, bueno, pues, la necesidad de tener stocks por parte de los comerciantes, pues, dinamice en una etapa que es compleja, porque es el inicio del año, primer minestre. Sí, la cuesta, ¿no? Así es, todavía hay un poco de cuesta de enero, pero al final, ya es febrero, ya comienza a haber un poco más de dinamismo y abre la puerta para otras fechas que vienen ya en puerta. Así que, bueno, pues, por tradición, siempre en el Estado de México hay mucho movimiento y hay mucho consumo. Secretaria, estoy platicando, estoy platicando con la maestra Laura González, Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Secretaria, buena parte de todos estos comercios que mencionabas, que van a estar hoy, digamos, muy activos, son pequeñas y medianas empresas, pues, que finalmente son las que generan el mayor número de empleos. Y eso, pues, qué duda cabe que les sirve a ellos, digamos, para solidificar una circunstancia económica en sus propios negocios. Así es, fechas como esta hacen que la economía del Estado de México, que efectivamente está basada en la micro, pequeña y mediana empresa, y que consolidan más de alrededor de siete millones de empleos en el Estado, pues tengan la garantía, tengan la certeza de que dinamiza todo esto, todo el empleo y la inversión. Y por eso muchas empresas es que de ahí toman vuelo para poder enfrentar otras épocas del año. Sí, exacto, exactamente. Secretaria, ¿va a haber en estos días, digamos, operativos de vigilancia para que no se abuse también de los consumidores en estas fechas? Sí, sin duda. Aun cuando esta parte le corresponde al gobierno federal a través de la Profeco, tradicionalmente siempre hay un operativo previo y durante la fecha para verificar que los precios se mantengan estables, que no haya abuso, que los consumidores se sientan tranquilos de poder ir a comprar, sabedores de que encontrarán todo a un precio justo, y la Profeco estará haciendo operativos, estará haciendo operativos permanentes en esas fechas, siempre lo hace, así que con eso se tenga la garantía de que no va a haber inconvenientes. Secretaria, ¿cómo pinta este 2024 en términos del propio desarrollo económico? ¿Cómo han estado jalando los empresarios en términos de inversiones, de proyectos? Cuéntenos. Pues miren, estamos muy contentos porque hay mucha confianza, hay certeza, hemos tratado de alinear muchos temas desde que entramos a la administración, en temas regulatorios, de atención a asuntos urgentes de los empresarios, que habían estado un tanto rezagados en permisos, en nuevas autorizaciones para distintos tipos de inversión, y bueno, pues ese es un tema que llegamos inmediatamente a ponerlo al día. No hemos parado de hacer una muy buena promoción económica del Estado, aprovechando el near-shoring, aprovechando muchas ventajas del Estado de México en este momento, y solo puedo decirles que el sector industrial, el sector logístico, el sector servicios, ellos, el sector agropecuario, esperan muchas inversiones este año. Ya traemos un listado de nuevas inversiones que se van a dar a conocer. Comenzamos, de hecho, el día de ayer, con una de las más grandes inversiones que se anunciarán durante este sexenio, que se trata del tema logístico, de desarrollos industriales, es el nuevo hub, o la nueva instalación de DHL, la más grande del país. ¿El T-Mex Park? En el T-Mex Park, está justamente dentro del T-Mex Park, que también es uno de los desarrollos industriales más grandes del país. Secretaria, se hablaba de cientos de miles de empleos, como detonador. De cientos de miles de empleos directos e indirectos por los próximos cinco años, tan solo de este gran grupo inversionista, que es Fibra 1 y Group, y todos sus clientes como DHL, que el día de ayer puso su primera piedra, ahí estamos hablando de cuatro mil millones de dólares. Es una cifra impresionante. Es una cifra equivalente a una inversión como la que se dio, esto está por darse en Nuevo León de una automotriz, es equivalente a lo de dos plantas automotrices. Y como esto, vienen ya varios anuncios en próximas semanas. Estamos por darlos a conocer. Esto habla de la confianza que están teniendo los empresarios en el Estado de México, que está regresando la certeza, y nos va a ayudar mucho a que otros proyectos que están viendo al Estado de México, con buenos ojos, puedan estar convencidos de que tienen a un gobierno aliado y atento siempre a las inversiones, no solamente a los que llegan, sino a los que ya están establecidos. También les estamos dando toda la atención para que no tengan inconvenientes en su operación. Pues secretaria, siempre es un gusto platicar contigo. Ojalá pronto tengamos el privilegio de tenerte aquí conversando en nuestros estudios. Y bueno, pues felicitarlos, porque finalmente todos estos esfuerzos van a redundar en una mejor circunstancia para las y los mexiquenses. Seguramente así será, y a mí me va a dar mucho gusto estar visitando, visitándolos personalmente para compartirles los avances, las buenas noticias, que todo esto son buenas noticias para los mexiquenses, porque representan nuevos empleos. Y ya lo dijo ayer, también nos acompañó el presidente líder de los empresarios a nivel nacional, la confianza en el Estado de México y los ojos de los inversionistas están puestos en una región tan importante como la zona centro, y el epicentro seguramente será el Estado de México como en muchas épocas. Pues muchas gracias secretaria, siempre un gusto. Gracias igualmente, estimado Enrique. Que estés bien, muchas gracias. La secretaria Laura González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, pues buenas noticias. Dos con cuarenta y dos, regresamos.